Juego 3,2,1 Juego Hit Juego, corre la casita Hay dos, se que me tiraron dos a la casa Verga Oh, hit Vivo No, no te apures Los dos venimos por Adán ¿Quién falta Adán o ya todos están afuera? Ya se acabó Ya no voy a nadie ¿Somos enemigos entonces? ¿Eres del otro equipo? Sí ¿Estás vivo? Sí ¿Estás muerto? Estamos del equipo Ah No mames No mames Queda uno Se fue por allá Sí, pasó a un lado de ti Ya juego Juego Estás pegado en la vallana Estás pegado en la vallana Cortita esta Sí Sí Tres 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 No Tres Tres Vivo Está aquí derecho Sal, sal, sal Vivo 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 Soy yo, soy yo, soy yo ¿Te bajó? Sí, ya ¿Cinco vidas? Sí, ya A todos Tú pásate Pásate si quieres Sí Pásate corriendo Ya te cubro Tú cúbrete derecho Una, dos, tres Déjalo salir ¿Cuántos te quedan? ¿Queda alguien más que tú? No, ya lo bajaron Ya lo sacaron ¿Sí? Sí ¿Y el chavito de la ciudadanía de colores? Ah, sí, ahí viene ¿Ya muerto? No, no te quedas No, no te quedas No, no te quedas Quedas de la vida Salte el respawn ¿Cuántas vidas te quedan? La última La última es esa Aparte de la que te quité ahorita Sí Te quedan dos entonces Esa Esa ya es la última Esta ya es la última O sea, no estás contando la que te quité aquí No No la cuentes Estaba platicando con él No pasa nada Quedan ellos dos Hay que dejarlos salir ¿Quién quedamos de nosotros? ¿Tú y yo? ¿Pedro? ¿Dónde está Pedro? Vamos a casarlos No, o sea, hay que quedarnos aquí Que lleguen Yo no voy a caminar más Me encantan estos sábados de flojera Es miércoles, Homero ¡Oh! ¡No hay trabajo! ¿En cuál la mina? Ok Me llegan, regresan ¿Dónde está Pedro? ¡Hit! ¡Vivo! Pedro Está ahí en esa casita Se fue para allá Ya lo bajaron, ¿verdad? Me sacó un pedote Me dio aquí rozándome ¿Conmigo? Sí, se escucha Nada más que lo traía apagado Ah Es que te estaba avisando Que te iban a llegar por allá Sí Pero traigo con volumen a mí Me empezaron a disparar a mí Y se escuchó así Sí, y sí Supe que iba a salir por ese pasillo Pero ya no Es que te doy cuenta Que cuando di el paso Dije, ah, ya la cagué Porque se vio mi sombra Ya ves que a veces En algunos lugares Se ve la sombra Antes de que entres tú Se vino a la cabeza de mi sombra Y dije, ah, ya me vio Y es todo por el video de hoy chicos Espero que se hayan divertido Lo hayan disfrutado Y si es así No olviden darle me gusta Compartir Y suscribirse Para seguir generando Más contenido de calidad Para ustedes Nos vemos la próxima Cuídense mucho Bye